Vamos a ver el sondeo que estuvimos ayer por el estadio Julián Javier, donde tuvimos la victoria contra las estrellas. Se nubló el cielo, se escondieron las estrellas. Y se fue la luz también. Señores, estamos aquí en el estadio Julián Javier reportando para los osobrosos en el juego del día de hoy, donde los gigantes se enfrentan a este equipo que es bastante agendado ahora, ya que está en primer lugar la teleposición, que son las estrellas orientales. Nuestro queridísimo Néstor le pregunta a los fanáticos, como siempre, aquí en el estadio Julián Javier, para ver su opinión, tanto de las alineaciones como de los refuerzos. Así que pasaremos con nuestro queridísimo Néstor para ver qué dicen los fanáticos. ¿Qué tú crees de ese refuerzo que trae a los gigantes y va a un Mike Maguire? No, es lo más duro que hay, es lo más tirado a la cañita. Esto va tirando el alta, ¿dónde está ahí? Está tirando el alta, ¿verdad? Está tirando el alta, está tirando ahí. Mike Maguire, repite conmigo. Mike Maguire. ¿Qué tú crees de ese refuerzo que trae a los gigantes, que está batiando increíblemente Mike Maguire? El mejor, el mejor refuerzo hasta ahora. El más duro. Este es el hombre. Por eso viniste hoy, a ver a Mike Maguire. Exactamente, así mismo, vine a eso. ¿Qué usted cree de ese refuerzo que ha traído a los gigantes Mike Maguire? No, no, muy bien, muy bien. El hombre dio 67 honrones aquella vez. ¿Qué tú crees de ese refuerzo que trajo a los gigantes, Mike Maguire? Mike Maguire, ¿y quién es ese? Mike Maguire, el refuerzo nuevo a los gigantes. Yo no lo conozco. ¿Qué usted cree de ese refuerzo que trajo a los gigantes ahora mismo? Mike Maguire. ¿Qué tú crees de ese refuerzo que trajo a los gigantes, Mike Maguire? ¿Qué tú crees de ese refuerzo que trajo a los gigantes ahora para esta temporada? Mike Maguire, ¿qué es Mike Maguire? Sí, los señores, disfrutaron de este juego, empate 5-5, junta con las Estreñas Orientales. Señores, ahí podemos escuchar la opinión de los fanáticos sobre nuestro equipo, la alineación, la refuerza en el día de hoy. Así que nos vemos en el próximo juego. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Maguay, jugando! ¡Maguay, jugando! ¡Logigante! En primera base. En primera, en Maguire. ¿Usted te acuerda de esa historia? ¡Maguay y sabisos! ¡Ese fue épico en el 2002, en el 2002, la competencia de honrones! Sí, porque el béisbol no tenía ese auge. Fue Sammy Sosa y Malmaguay, de ahí surgió King Griffith. El Marribón. El Marribón. El Marribón. Sí, sí, pero fue épico lo que pasó con Malmaguay y Sammy Sosa. Ahí la gente se empeñó más en los honrones, seguimos jugadores que no seguían. Y Pedro Martínez también. Malmaguay y Sammy Sosa fueron los que le pusieron la chispa a el béisbol a nivel mundial. Ahí todo el mundo comenzó, a seguir su equipo. Salieron las tarjetas que nosotros la compraban. No, pero eso estaba a este tiempo. De los peloteros, pero ahí fue el auge. Estaba hablando de ahí que subió todo. Recarcar que Malmaguay jugó aquí con el Lisset en el 86. Jugó con el Lisset. Son datos que tenemos aquí en Los Esos Grosos. Son datos que tenemos aquí. Son datos que tenemos aquí. Son datos que tenemos aquí en Los Esos Grosos. Son datos que tenemos aquí en Los Esos Grosos. Son datos que tenemos aquí en Los Esos Grosos. Son datos que tenemos aquí en Los Esos Grosos.